¡Gloria a Cristo Jesús! Este lugar es santo para mí Yo no lo usaría para hacer emoción hermano ¡Gratitud hermano! ¡Gratitud hermano! ¿Quiénes somos nosotros para pararnos acá? ¿Quiénes somos? Así mira sacar mi pecho de paloma Soy Wilson Kamei y como yo no hay nadie ¡Chicero, chicero! No hermano Acá no hay nadie más grande Acá no hay otro Aquí no hay eso El único grande se llama Jehová de los ejércitos El único grande se llama Rey de Reyes Yo reconozco eso todos los días Y sabe que es lo que hay en mi corazón ¡Gratitud! Y es lindo cuando con gratitud Porque sea como sea Como vengas Cuando hay gratitud Siempre va a haber una alabanza de gratitud Para el Rey de Reyes Siempre va a haber una alabanza de agradecimiento Muchas veces yo he venido triste Acá si mira Y que no, hoy sí No sé cómo voy a cantar Me hace falta mi papá Pasamos este proceso Pasamos esta lucha Pero de que no Juan Macuí Alaba a tu Señor Él ha sido bueno Levanta tu voz Y canta que Él ha sido bueno Nuestra misma alma Levanta voces de gratitud Aplaude a Cristo Jesús Y vamos a decir esta noche Muchas gracias Señor Vamos con la palma pues Eso mero Alaba a Cristo Jesús A ver si sube la palma arriba Eso Arriba la palmita Arriba la palmita Para que no se duerma ahí hermano Abajo la palma Y cantamos todos Quiero dártelas Ajá Eso mero Porque me has dado paz Otra vez diga Y quiero dártelas Ajá Porque me has dado amor Una vez más grita Y quiero dártelas Sí señor Porque me has dado paz Yo quiero dártelas Jesús Porque me has dado amor Y quiero darte las gracias Gracias y gracias Y quiero darte las gracias Porque me has dado paz A ver A ver Agradecidas A ¿Dónde estamos los varones agradecidos? Digamos Aleluya Eso iglesia Vamos con la palma Con la palma Alaba al Señor Alaba a Jesús Ahora todos cantamos y decimos así Y quiero levantar mis manos Y quiero levantar mi voz Y alzaré mis ojos Hacia el... Ajá Quiero levantar mi voz Acá faltan unos cuantos Dice así Quiero levantar... Ahí está mejor iglesia Hasta ahí Quiero levantar mi voz Y alzaré mis ojos Hacia el cielo Y quiero levantar mi voz Arriba las manos Y quiero levantar mis manos Y quiero levantar mi voz Y alzaré mis ojos Hacia el cielo Y quiero levantar... Las dos manos Y alzaré mis ojos Hacia el cielo Y quiero levantar mi voz Cristo Jesús En ti somos libres Y sangre derramada en la cruz del Calvario Nos da gratitud Por eso seguimos peleando Seguimos luchando Peleando la buena batalla Gracias rey Chaya gloria a Dios Vamos yo no escuché eso Catmínica y gloria a Dios Que mircha de esta noche Y no lo hagas Si sabes que no es así Pero Yo levanto mi mano Porque estoy bendecido Uno, dos, tres, cuatro Antes de seguir cantando Y di conmigo Gracias Jesús Gracias hermoso Dios ya ve papá Muchas gracias Señor Alguien me decía Hermano como le hace usted Para cantar alegre Todos los días Hermano como le hace usted Hermano Le chicas alegre No creo que la guanamaca A cantar Ah ya gota problema Toda la vida Hacen esa pregunta Yo le digo Ay Pero sabes a mi Que me da valor Que me da fuerzas Para cantar Recordar las bendiciones De Cristo Jesús Claude a Cristo Jesús Mira Y que tú abras tu oído A Él Él te va a decir Él te va a decir eso Y entonces automáticamente Pero es mejor hermano Y yo quiero hermano Que practiques eso Cada vez que tú sientas triste Y no tengas ganas de cantar Recuerda aunque sea Una bendición Que el Señor te ha dado Siempre lo digo hermano En lo personal Mi esposa es una bendición Llego a casa Yo sé que no voy a llegar Solo a casa hoy Sé que mi esposa Me va a estar esperando Con un abrazo Me va a decir Mijo bienvenido Mijo que bueno que veniste Es mi amor Eso a mí me alegra Eso a mí me alegra el corazón Y le digo al Señor Muchas gracias Por darme un regalo Señor Es mi esposa Muchas gracias Señor Por bendecirme Muchas gracias Señor Mira Eso hermano vale más Aplausos de gratitud Al Rey de Reyes Amén Levanta tu mano conmigo Entonces esta noche Todos los que tienen un motivo Para cantar alegre a Jesús Y caí conmigo esto Gracias te doy Señor Grítalo fuerte Gracias te doy Señor Por la paz Por la paz Que tú miras Si Jesús está ahí Gracias te doy Me encanta lo que dice Esta parte dice Y aunque débil Medítalo Medítalo Tu poder Me da Satisfecho Satisfecho Yo estaré Porque tú Porque tú Me das Dale aplausos al Rey Y vamos a cantar esta alabanza Con toda el alma Con todo el corazón Vamos iglesia Lava al Señor Lava a Jesús Vamos pues Dice así Y vengo a cantar Y adiós Diga fuerte Un canto de gratitud Porque ella me compró Con su sangre Y allá en la cruz Conoje el hermano Pedirlo fuerte Y gracias te doy Señor Dígalo Y gracias Y gracias te doy Señor Por la paz Por la paz Que tú me has dado Gracias te doy Señor Otra vez Dígalo fuerte Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Por la paz Por la paz Que tú me has dado Señor Gracias te doy Gracias te doy Me cobran ti tu pago en marcha Y pa' gloria a Dios Me cobran ti tu pago en marcha Y aleluya a Cristo Yo chavé papá Yo chavé Señor Siga cantando pues Diga si Y a qué débil Soy ¿Qué pasa? Dígalo Tu poder Me da Valor Satisfecho Y no estaré Jesús Porque tú Me das Tu poder Vamos a decirlo Cantando todos Y gracias te doy Señor Fuerte Diga Por la paz Que tú me has dado Fuerte Y gracias te doy Señor Más fuerte Echa irla una vez más Digo Y gracias te doy Papá Se ataba el corazón Y gracias te doy Señor Señor Fuerte Por la paz Que te me has dado Gracias te doy Señor 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 Jesús Te amamos Señor Jesús Te adoramos Te exaltamos Hay victoria en tu nombre Hay triunfo en tu nombre Gracias rey Gracias que va Se dan aplausos a Jesús Cana esa paz en tu corazón Hermano La canarja a morir Pa' guanmá esta noche Hermano Dale gracias entonces A Cristo Jesús Y chama a cantar victoria Todo el tiempo Por favor A ver Amén Lo dije en la mañana Y lo repito otra vez Tu arma más fuerte Va a ser tu propia boca Hermana La chica Sla Si te doy Es que estás diciendo El nombre de Dios Todopoderoso Mire toda esta semana Hemos estado en una iglesia Donde es lindo Pichai Hermano Que está siempre Con gloria a Dios En su boca Que está siempre Con aleluya Que está siempre Con Cristo vive Cuando la iglesia Jecu o no Está Diablo Coctaj El problema Es cuando Y el problema Está hablando Más allá En tu oído Ahí, ahí, ahí Cierras tu boca Entonces el diablo Entra a tu corazón Por eso a veces En vez de Porque le demos En la entrada A Satanás Pero que lindo Pero que lindo es verlo Muchachos Señoritas Hermanos Hermanas Que callate En el lugar Estás glorificando Estás glorificando A Cristo Jesús Estás abriendo Tu boca Hermano Que es una señal de vida Mira Lógico Está por demás Preguntar Pero como se mira Un muerto Vaya Vaya Que puedas Que puedas Aunque Mira Aquí estoy vivo Mira Satanás Aquí estoy No estoy muerto Estoy herido Pero no estoy muerto ¿Qué tal si haces Este acto profético Conmigo Levanta tus dos manos Levanta tus dos manos Al diablo Hay que hablarle De frente Y con autoridad Satanás Aquí estoy Estoy peleando Y no peleo Solo Jehová de los ejércitos Está conmigo Vamos Jóvenes Señoritas A ver los victoriosos Con su mano arriba Jóvenes Gloria a Dios Jóvenes Aleluya Recuerda Jóvenes Muchachos Como cayeron los moros Dando gloria a Dios Como cayeron los moros No se quedó El pueblo Sentado ahí No El pueblo Estuvo dando vueltas Diciendo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hasta que los muros Cayeron Hasta que los muros Se derribaron Solo cierra tus ojos Ahí donde estás Satanás Vámonos Nunca cierra Cierres tu boca Nunca cierres tu boca Mas Pasó a levantarse Los discípulos Los discípulos se asustaron Los discípulos Quisieron Que hermano Pero que hicieron Levantaron voces Le decían Maestro Maestro Levántate Despiértate Es lo que nos toca Hacer a nosotros Levantar voces Levantar voces Vamos para COVID He peleado La batalla Canta fuerte He ganado La carrera Otra vez Grita fuerte He peleado He ganado Vamos a cantarlo Con voz de autoridad Con voz de triunfo Amén Sigue alabando El rey Sigue ganando Victoria Vamos Eso Deca boca Canto bien Chato Pero no cierres tu boca Dilo Y he peleado Eso Mero Dilo Y he ganado Otra vez Y he peleado Todos cantando He ganado La carrera Levanta tu mano Pues Y he guardado La Ve Por lo demás De esta guardana Dígalo La corona De justicia La cual Vedará el Señor A ver cuantos victoriosos gritan Amén Un poquito más fuerte Los que declaran victoria Chía Amén Levanta tu voz Vamos 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 a cantar Triunfo esta noche A cantar victoria Dilo Dilo He peleado Así mero Así mero Dilo He ganado Una vez más Y he peleado Ajá Y he ganado La carrera A todos Y he ganado Y he ganado Lo demás Me está guardada La corona De justicia La cuba Me dará el Señor Hay victoria Hay victoria Otra vez Otra vez No se va a poner No se va a poner de pie A poner de pie Eso es lindo Porque es una señal Que estás vivo Y cuando tú te pones de pie Y levantas tu mano Está dando una señal Y le dice al diablo Aquí estoy Mi nave No, no, no Aquí estoy Otra vez Estamos conscientes Mira La alabanza que cantamos En la tarde Vivo por fe Hay una parte donde dice Vendrán tempestades Como dice Lo sé yo muy bien Estamos conscientes De que hay luchas Estamos conscientes De que hay pruebas Es por eso mismo Que a mí me mira Cantando alegre y feliz Declarando victoria ¿Qué pasaría Si yo paso aquí Mira así Y canto así Ay Dios El diablo se va a reír de mí El diablo Soy consciente De que el diablo Me está viendo Entonces le digo No Yo no voy a declarar victoria Yo voy a declarar victoria Yo voy a cantar triunfo Yo voy a cantar alegría Jóvenes Que si amargás ahí Hermana no se deje amargar Por un peludo y peludo y pelado Muchacho no se deje amargar Por una vieja cabeza de araña Que le amarga toda la vida Usted tiene el amor Yo tengo el amor De alguien que nunca nos va a fallar Y es el amor de Cristo Jesús Eso a mí me da confianza Eso a mí me da alegría Alguien dice Alguien dice amén Vamos Levanta tus dos manos Eso mero Ahora levanta tu voz Y da gloria a Dios Dale lujo Levanta ese aplauso fuerte al rey A mi padre que está en el cielo Amén Pusa tu mano Y vamos a cantar con el corazón Así Señor muchas gracias Señor Hay victoria en tu nombre Cande Debo correr Como dice Hasta ayer Así A la meta que él me fijó Debo correr Hasta ayer Ajá Eso En los brazos de mí Salvador El enemigo Como dice Luchando es Para destruir Lo que Cristo es su enemigo Pero en su nombre Suele verse Y correré Correré Hasta llegar Eso mero Debo correr Hasta llegar A la meta que él me fijó Debo correr Hasta llegar Hasta llegar En los brazos de mi Salvador ¿Dónde están los que declaran victoria? Sí, aleluya Sí, gloria a Dios Sí, amén Estamos en victoria Ay, aleluya Ay, aleluya Ay, aleluya Vamos a cantarlo todos Con voz de victoria Debo correr Hasta llegar Hasta llegar Hasta llegar Hasta llegar ¿Dónde? Hasta llegar En los brazos de mi Salvador ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El enemigo luchando estoy para descubrir lo que Cristo hizo en mí Pero, pero es, yo he de vencer y correré, correré hasta llegar Cantando victoria, debo correr hasta llegar A la meta que me fijó, debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador Gracias Señor, gracias Rey, gracias precioso, hermoso salvador Somos tus hijos amados Gracias Padre por amarnos, guardarnos Jesús Acatquínica le hago un aplauso al Rey Acatquínica de Gloria a Dios Y sabes que me alegra a mí saber Hermano Mayno, hermano Pastor Manuel Jorge Hermanos de Radio Presencia Hermanos Sebastián, a todo su estado de producción de Mejía Y Betam que me da gusto a mí, alegría Señoritas, jóvenes, hermanos y hermanas Escucha esto, que no somos cualquier basura No somos cualquier cucaracha, hermanos Que se te quede en la mente No, 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 no Como con un saco A mí el saco no me da más ni me quita, hermano Lo dije hace ratos No con el hecho con un saco No, hermanos Siéntete como un hijo de Dios Tú vales mucho Yo valgo mucho No sirves para nada ¿Para qué? Lo dirá la boca de la gente Pero sabes que dice Dios Que somos sus hijos amados Sabes que dice Dios Que por nosotros murió Jesucristo La cruz del Calvario Le ha pasado Yo he llegado a lugares, hermano Que no pa' en tu lugar ¿Sabe qué es lo primero que hace? Se me quedan viendo así de pies a cabeza Así mil Puros rayos X Que ya en Chile ve, hermano Viendo si traes buenos zapatos Viendo si traes un buen saco Eso es lo que la gente ve Pero lo que mira Dios Es nuestro corazón, hermano Lo que mira Dios Es la intención del corazón Yo solo quiero que cierres tus ojos Yo solo quiero que cierres tus ojos Si hay alguien que quisiera pasar acá enfrente Venga corriendo Y nos vamos a unir rápido esta noche Yo quiero invitar a la iglesia local A las señoritas jóvenes Hay un espacio bonito aquí enfrente Vamos, bienvenidos Vengan señoritas jóvenes Ustedes que están allá Si no son de la iglesia local No importa Somos un cuerpo Somos el cuerpo de Cristo Vamos, vamos Si se vienen todos Vamos a unirnos esta noche Vamos, vamos Vamos Vienen todavía Hasta allá atrás Todos están bien Todos están bien Eso Bienvenido Vamos, vamos, vamos Que no desprecian corazón Contrito y humillado Cuanto despreciar que Dios Bienvenido hermanas Eso Que pena Si hay niños Vengan niños Está el pastor Está hermano Mayno Y está mi hermana Manuela Todavía esta noche Vamos a ministrar las vidas La iglesia local Bueno La iglesia local Quispe Bueno Este es el motivo De nuestras actividades Este es el motivo De nuestros eventos Hermano La presencia del Espíritu Santo Ya están todos Levanta tu mano derecha Recibir respuesta A la clamor ¿Qué tal si lo intentas Esta noche otra vez? ¿Qué tal si que han Se intentado otra vez? Pero en la presencia del Espíritu Santo En la presencia del Espíritu Santo Raúl 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 Ya es papá Ingo ligriqui much bit papá Mio mío señor Más, 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 más Más, 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 Espíritu santo Más, 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 más Llénalos, 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 llénalos Llénalos, llénalos señoritas más Oh rabasó, revesé Más, 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 eso Llénalos, 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 llénalos más ¿Cuántas señoritas han pedido el don de lenguas? Hermanas, chica marivés esta noche Más Vamos, tal si le decimos a él esta noche Bienvenido Paz, bienvenido Bienvenido Espíritu Santo de Dios Otra vez digo Y bienvenido Bienvenido Hijo Bienvenido Espíritu Santo de Dios Vamos, vamos, chaturachi Sota el cancoche, le lava en el mar Vamos, levanta tu voz, levanta tu voz Más 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 Más, 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 más Más, 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 más Ya no jago a mi al toi Más, eso Más, más, más sanidad, hermana Más, eso Ahí está el Espíritu Santo de Dios Señoritas, vamos, denle libertad Sigan la libertad Vamos El Espíritu Santo Es el gozo del Espíritu Santo Que te está llenando, hermana Más, 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 todo, todo, todo Eso, déjenla que se goce Es el gozo del Espíritu Santo Más, 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 más Eso Si te lo ríe, si se lo va a hirme, si se lo va a hirme Más, 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 más Ahí está, ahí está, ahí está Oh, rababazo Oh, rababazo Se lo que se va a mí Ah Se lo que se va a mí Ah Oh 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 Llenala, 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 llenala Un minuto Cubajquintarach Aba el pueblo de Dios Sotankichapigrichi Sotankichapigrichi Sotankichangcochiririguanumá Oh Oh Iskolojelatras, hermanos Víctor, puertachu, Satanás Esta noche Sotankichapig, por favor Vamos Chatororachi Yashimirchiwe Un carajo Un carajoso Caixu Chaí, gloria Dios Chaí, aleluya Más, 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 más Más Grita conmigo esta noche Aleluya ¿Podrá decirlo? Ale Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme, Señor Los que están hasta ahí atrás Levanten su voz ¡Cuchaí! Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme, Señor ¡Vamos, vamos, 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 hermanos! No te canses todavía Manto Este es el momento Donde tienes que pelear Tu bendición Se acogida Se acogida bendición Pelea tu bendición Arrebata tu bendición Arrebata tu bendición ¡Eh! 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 Aleluya 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 ¡Oh! Vamos, yo quiero escuchar tu voz Yo quiero escuchar tu voz Más, 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 más Más, más, más ¿Qué demonios qué el vio esta noche? Pero lo decía desde hace rato Hermano Que mi chavé Chachón No, por favor Xilaltakashijab Que si chavé Esta noche Que mi chavé Sutan, hermanos Shakyallok Con problema Chachoch Barones Escuchen esto Que mi chavé Sutan, Shakyallok Hermano Coquitiel Pachoch Achaquistachtikusis Problema Todos los días Achaquistachtikusis Lucha Todos los días Agüentame Cuál es el problema Agüentame Hermano Pastor Surge el problema Que pego lucha Ya rebelde ¿Cano? ¿Eje? ¿Para qué? Juan problema Que esposa ¿Cano? En vez de arrodillarnos Y orar ¿Cuántas veces Te has arrodillado Y le has dicho Al Señor Jesús Dios mío Chupacan Hermano Esposa Jesús Chupacan Magua ¿Cuál Señor? Chupacan Rebeldes ¿No hacemos eso? ¿Qué hacemos eso? ¿Nos quedamos Sentados ahí? Chupacan Cuando tú deberías Levantarte Levantate tú A buscar en oración No dejes Que el problema Destruya Tu matrimonio Maia Loche El problema Hermano Coquique Y que tú Vas a separar De la paz Del Señor Que tú Quieste ya Conjunto Ya el Espíritu Santo de Dios Vamos Chachapi Rabaguch Solo vamos Solo los que de verdad Vinieron A buscar Y a pelear Su bendición Esta noche Chachapi Rabaguch Me voy a levantar Me voy a levantar Me voy a poner En pie de guerra Eso Un minuto más Un minuto más Un minuto más Chachapi Rabaguch Papá Chachapi Rabaguch Dios Esta noche Papá Chinatobá Mi negocio Se está yendo Al fracaso Mi ministerio Está decayendo Mi ministerio Está fracasando Pero no le voy A dar lugar Al diablo Quillate el lugar Yo he venido A pelear Una vez más Esta noche Yo he venido A pelear Una vez más Esta noche Al diablo Al diablo No se le pide Favor Al diablo Se le demuestra Con autoridad Chayana Libertad Un momento más Vamos Dos minutos más De alabanza Chaco Joraham Chasor Bahra Ojan Más 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 Dale libertad Dale libertad Aleluya Termina declarando Victoria Termina declarando Triunfo Triunfo esta noche Vamos Chacujora Vamos Chacujora 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 El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Grita fuerte Sí, sí es poder de Dios Otra vez, dilo Sí, sí es poder de Dios Sí, sí es poder de Dios Sí, sí es poder de Dios Canta y declara así La vida del cristiano es muy alegre Confiesa con autoridad La vida del cristiano es muy alegre Gracias Señor Alegre cuando canta Alegre cuando ora Alegre cuando escucha La palabra del Señor Otra vez Alegre cuando canta Alegre cuando ora Alegre cuando escucha La palabra del Señor Escucha esto Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras Si tuvieras fe Paciencia hermano El Señor te ayudará Vamos Chayana libertad Chayana libertad Eso mero Eso mero Deleítate y gózate en la presencia de Él Gracias Señor Gracias Rey Vamos Un poquito más Un poquito más Canta conmigo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde el trono de los cielos Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde el trono de los cielos Es el poder Del Espíritu Santo Es el poder Del Espíritu Santo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo El Espíritu Santo Es el poder Dígalo Es el poder Del Espíritu Santo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo El Espíritu Santo Vamos Dale libertad Dale libertad Eso Ya te crees Todo trabajo del diablo Ya te crees Todo demonio Del diablo Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Rey Dios ya ve papá Solo un minuto más Un minuto más Eso vamos Ya solo tenemos Un minuto esta noche Rey Gracias por un día más ¿Qué tal si terminamos Dando gracias Que ahí Dios ya ve papá Gracias porque nos regalaste Otro día Señor Tal vez el cuerpo físico se canse Jesús Pero nuestro Espíritu está siempre al pie Nuestro Espíritu siempre está deseoso de servirte Nuestra alma necesita cantarte Nuestra alma necesita cantarte Nuestra alma necesita adorarte Y gloria al Padre Y gloria al Padre Y gloria al Padre Dios ya ve Jesús Dios ya ve papá Más chupo ese gozo Y si el día de mañana vuelves a adorarnos De cambio de hacerlo Que tu alma te llena todo el cielo Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!